¡Muy buenos días mi gente! Bendiciones para todos, muchas bendiciones. Señores, este video lo hago principalmente para todas aquellas personas que reciben el bono, quedate en casa, tanto para la cédula y la tarjeta. Bien, hoy es martes 1 de diciembre del 2020, señores, el último mes del año. Quiero decirle que ya pueden pasar a retirar sus alimentos porque ya depositaron el bono, quedate en casa, en la tarjeta y en la cédula. Tenemos más noticias que noticias buenas y noticias malas que tenemos que entregarles a ustedes. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestro contenido. Míreme, ahí le dejé, ahí le dejo mi correo para, por si hay alguna persona que necesita de una colaboración con respecto a YouTube o también si necesitan promocionar algún producto o algún negocio que quieren hacerlo a través de mi canal, por ahí le dejo mi correo, se pueden comunicar conmigo, santomejasuares.com. También se lo estaré dejando en la descripción del video. Bien, por otro lado tenemos, señores, miren, tenemos que fase, esa es una noticia buena. Para las personas que fueron canceladas, que fueron canceladas, que recibían en fase 1, en el próximo día estarán recibiendo sus dobles sueldos. Como se dijo en días anteriores, estarán recibiendo dobles sueldos. Una muy mala noticia y después de esta, ¿qué decía ahí? Porque después de esta noticia hay una buena noticia, pero tenemos una muy mala noticia. Miren para acá, miren, tenemos por acá, esta información que sucedió hoy martes en la mañana, miren, miembro del comité político, del comité central del PLD, César Prieto, se quita la vida, señores. Ya esto está en todos los medios. Miren, es director general del plan social, él era, es director general del plan social de la presidencia y también es superintendente de electricidad, César Prieto, se quita la vida. Ya ustedes saben, y tuvo dos cargos, dos cargos como ministro en el gobierno pasado del presidente, del expresidente Danilo Medina. Bien, miren señores, como le decía, este señor es oriundo de acá, es oriundo de la provincia de Monte Plata. Se acaba de quitar la vida hoy martes en la mañana, primero de diciembre. Un caso muy lamentable, es un caso lamentable. Ya ustedes saben, posiblemente, recuerden que en estos días, antes de ayer, apresaron a 10 personas y posiblemente esto sea solamente un comienzo. Y es posible que una de las razones, y una de las razones que haya tenido que ver con esta muerte, con ese suicidio, tenga que ver con eso. Esperemos que se aclaren todo esto más adelante. Bien. La otra noticia es que por decreto, que por decreto el presidente Luis Abinadel, puso 20 días más de toque de queda. Ya ustedes saben, comienza mañana de nuevo. Y tenemos entendido que seguirá como está el horario, como está el horario que es de lunes a viernes, de 9 de la noche a 5 de la mañana. Y sábado el domingo, tenemos que es de 8 de la noche a 5 de la mañana. Y lo del 24 y el 25 y el 31 de diciembre, es posible que varíe. Vamos a ver cómo son 20 días, 20 días, que puso por decreto. Es posible que, es posible que ya, que antes del 24, porque terminaría antes del 24, dos días antes del 24, como el 22, por ahí, ¿verdad que sí? El toque de queda. Esperemos que flexibilicen un poquito. No para que hagan aglomeraciones, pero que flexibilicen un poquito. Bueno, señores, hasta el momento, hasta el momento, pueden hacer su comentario, que estaremos, si Dios quiere, en la noche, estaremos respondiendo alguna de sus preguntas. Así que fue todo por el momento. Recuerden suscribirse al canal si no se han suscrito y denle me gusta si les gusta nuestro contenido. Hasta la próxima. Chao. Chao, les quiero mucho. Chao.